Llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti conmigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti conmigo Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti mi amigo No me hace falta de nada Mi cuenta está aquí Dame tu mano y venga conmigo Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador ¡De Ecuador! Teor ? Vámonos al viaje para comer Queso está不錯 Vámonos al viaje para ótimo Toco en el rio ¡Gracias! 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 Escúchame 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 Ecuador Vamos al viaje para buscar los sonidos mayos Escúchame Ecuador 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 Ecuador Escúchame Ecuador Escúchame Ecuador 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 Escúchame Escúchame Ecuador Escúchame Ecuador Escúchame Ecuador 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 Earth Esther Ecuador ¡Ecuador! ¡Ecuador, sí! ¡Escúchame! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sentidos mayos! ¡Ahora primero vamos a ir en el tanque! ¡Vamos a irnos! ¡Esto es sube! 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 ¡Uuuuh! ¡Ahora hay unas tres o cuatro variedades de pezio aquí! ¡Que rico! ¡Pero nosotros aguantemos! ¡Cuántos niños pueden tomar acá! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ahora había un problema 10! ¡No, aquí está yo no he venido! ¡Aí! ¡No había venido! ¡Vamos, vamos! Esta mañana nos gozaremos con Jesús de Nazareno Y esta mañana nos gozaremos con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que Jesús se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que Jesús se ponga bueno